Música Mare, 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 Mare Máre, Máre, Máre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús A los más fuertes, a mis hijos como tú Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón Que nos comprendas y nos traes tu amor Madre, 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 Madre La historia de la fiesta de María Auxiliadora Se remonta a la época de la Revolución Francesa Allá por el año de 1808 Época de la Cruel Guerra La cual era liderada por un rey Muy orgulloso, prepotente El cual quería hacer su voluntad en todo el reinado Además de eso, este país estaba dominado también por la autoridad del emperador Napoleón Bonaparte Este emperador, igualmente ambicioso Le había asestado un duro golpe a la Iglesia Católica Y también a toda la religión de esa época Bonaparte Él lo que quería era coronarse a sí mismo como rey de toda la comarca Y entonces, bajo esa ambición de poder Manda llamar al Papa El Papa Pío VII en esa época Y le obliga a que lo reconozca Que lo nombre y que lo bendiga como rey Le exige fuertemente que lo corone Pero el Papa, que era un hombre muy justo Y sabía el bien y lo que le correspondía al país Le negó Le dijo que no, que no se prestaba a ese juego Entonces Bonaparte se enfureció mucho Y decidió encarcelarlo Manda a llamar a sus guardias Y les exige que lleven a encarcelar al Papa El Papa es maltratado Y se lo llevan los guardias y lo encarcelan Por un periodo de cinco largos años Pero durante todo ese tiempo que el Papa estuvo prisionero No dejó de adorar a María Auxiliadora Se hizo más fiel devoto de ella Y en todo ese tiempo que él tenía Sus oraciones constantes Día y noche de rodillas Postrados ante nuestra Virgen María Auxiliadora Le rogaba que protegiera a la Iglesia Católica Porque había quedado desprotegida Y era perseguida a la vez que estaba desamparada Él se preocupaba mucho por su Iglesia Y esas eran las peticiones que él le hacía Todos los días a María Auxiliadora Y cuenta la historia Que esas súplicas y ruegos Del Santo Papa Pío VII Fueron escuchados por la Virgen Y en el año de 1814 Napoleón Bonaparte Firma La orden Firma el acta de libertad Para que liberen al Papa Les da la orden a sus guardias Que vayan a sacarlo de prisión Y así lo hacen Lo liberan Y el Papa hace su entrada triunfal a Roma El 24 de mayo De ese año Y desde ese entonces Quedó declarado el 24 de mayo Como día de María Auxiliadora Posteriormente Años más tarde En 1815 La Iglesia ya se había recuperado de la opresión Ya había tomado nuevamente El poder espiritual Y el Papa Pío VII Para agradecerle a la Virgen Por su protección Y por haberle escuchado las súplicas Da la orden de instituir legalmente El 24 de mayo Como día de María Auxiliadora Que se lo anuncia al pueblo Y todo el pueblo Recibió muy feliz Esa noticia Luego en 1860 La Santísima Virgen Hace una aparición Y se le aparece A San Juan Bosco Ella Habla con él Y le pide Le expresa el deseo De ser honrada Con el nombre De María Auxiliadora Y que además Le construya un templo Entonces El sacerdote Así lo hace Escucha las súplicas De María Auxiliadora Y se compromete A construirle un templo Y Es así Como el 9 de junio De 1868 El templo Está terminado Mientras tanto San Juan Bosco Se comprometía También Con la educación De los niños Que le llevaban Los padres Y madres de familia Hasta él Y se convierte Como educador De niños Y de adolescentes Y ese Ese fue el trabajo Que él mantuvo Durante toda su vida De sacerdote Entonces Cada 24 de mayo María Auxiliadora Desde esa época Es recordada En toda Italia Y no solo en Italia Sino también Trascendió A otros países Del mundo Cada 24 de agosto En cada hospital En cada escuela En cada iglesia En cada barrio O colonia Que lleve su nombre Ella es recordada Y es también Muy Alabada Por todo el pueblo Un aplauso Para la Santísima María Dígame Auxiliador Deme una M Deme una A Deme una M Deme una I Deme otra A Como dice Como dice Como dice No se oye Más fuerte Un fuerte aplauso Para la Virgen María Gracias a todos Por su atención Que pasen un bonito día Gracias por el apoyo A todos mis alumnos Por la responsabilidad Que siempre vengo Gracias a todos Que siempre te traen De su cabrón Y de su cabrón De su cabrón Y de su cabrón De su cabrón De su cabrón De su cabrón ¡Gracias!